Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, gracias a nuestro Papá Dios por este hermoso lunes que nos da de sonrisas y bendiciones. Les saluda su amiga Linda. En nuestro Rincón de Saluditos, feliz cumple a mi amiguito Samuel que cumplió años el 16 de julio y nos escucha todos los días. Feliz cumpleaños a mi amiguito Juan David Pérez Madrid que vive en Bogotá, Colombia, cumplió 10 años este 15 de agosto y sus padres y hermanos quieren decirte que te aman y dan gracias a Dios por tenerte y desean que hayas tenido un lindo día. Feliz cumpleaños para mi amiguito Leonardo López que hoy cumple 9 años, él nos escucha desde Buenos Aires, Argentina, de parte de sus hermanos y toda su familia. Muchas felicidades a mis guapos cumpleañeros. Para hoy 22 de agosto el versículo se encuentra en Lucas 4.8 así que si tienen a mano su Biblia lo pueden buscar y leer junto conmigo. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lucas 4.8 Y la historia se titula, Propiedad robada a la venta. Cuando Satanás vio que Jesús no saltaría del pináculo del templo, lo arrebató hacia una de las montañas más altas. Cuando el maestro de la magia sacó de la galera algunas imágenes fascinantes para la tercera y última tentación, una vista panorámica de gran amplitud como una película en una super pantalla gigante en vivos colores pasó delante de los ojos de Jesús. Todos los reinos de este mundo parecían destellar bajo la luz del sol. Luego, con una astucia siniestra, se acercó a Cristo sin ningún disfraz. No, no tenía un tridente ni una barba puntiaguda, pero allí estaba, tal y como es él. Un poderoso ángel caído, no había simulación ahora. Como líder de la gran rebelión contra Dios, reclamó este mundo entero como de su propiedad y tenía una propuesta para hacer. Señalando la hermosa vista hizo su oferta. Todo este poder y esta gloria te daré. Dijo Jesús, es gratis para ti. Viniste a salvar al mundo. Allí está. Puedes tenerlo sin una lucha, con una condición. Póstrate y adórame. De las tres tentaciones, esta era la más atractiva para Jesús. Había resistido a la tentación del apetito, rehusándose a convertir las piedras en pan. No había respondido al desafío de saltar, que pelaba demasiado al orgullo. Pero ésta, con su oferta de salvar a los seres humanos sin tener que sufrir la cruz, tiraba realmente fuerte. Muchos creen que era imposible que Jesús fuera derrotado por la tentación. Si éste hubiese sido el caso, nunca podría ayudarnos con nuestras tentaciones, ni ser nuestro salvador. El Señor resistió con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Satanás ofreció el mundo entero a Jesús, pero era una propiedad robada. En realidad, no le perteneció a Él en primer lugar y le sería quitada al final. Amiguito y amiguita, Jesús no se postró ni adoró a este rebelde. Le ordenó que se fuera humillado, vencido y terriblemente enojado. Satanás tuvo que obedecer. Wow, no hay en el mundo mundial un héroe más poderoso que nuestro buen amigo Jesús. Recuerda que si vas tomado de la mano de Él, vencerás cualquier obstáculo. Abrazotes de oso, hasta luego. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!